Este fin de semana el Gobierno Nacional, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, continuó con la distribución de alimentos mediante el Sistema Popular de la Misión Alimentación en comunidades de la entidad aragüeña. Más de 1.800 familias del municipio Mario Briceño-Iragorri fueron beneficiadas con jornadas de alimentación casa a casa. A través de Pedemercal estamos llevando los productos subsidiados, una bolsa de alimentos que fue empacada por la misma comunidad en el día de ayer, ya ellos hicieron su censo, ahí podemos ver cómo tienen su mapeo, cómo tienen en este sector que es por torres, por edificios, los responsables por cada uno de sus torres, así que un aplauso para esa comunidad como está organizada aquí en este sector, de verdad que yo los felicito, ya se encuentran en plena distribución, atendiendo hoy cada uno de los CLAC a 150 de sus censados de acuerdo a la prioridad que ellos mismos han establecido. El presidente del Instituto Autónomo para el Desarrollo de Mario Briceño-Iragorri recordó que el nuevo esquema de distribución de alimentos está diseñado para erradicar la corrupción de la red de distribución de alimentos del Estado y contrarrestar la especulación de precios de artículos de primera necesidad. Esta bolsa tiene harina de maíz, caraota, aceite de soya, margarina, azúcar y leche, cada uno entre 2, 3 y 4 kilos de acuerdo a lo que Mercal puede dar, ese tiene un costo exacto de 600 bolívares. En el mercado especulativo el puro aceite sobrepasa ese precio, por eso es que la comunidad tiene que irse organizando de manera progresiva para que el mismo pueblo le distribuya a su pueblo a través de los CLAC. Hasta la fecha se han construido más de 5.000 comités locales de abastecimiento y producción a nivel nacional, que progresivamente se encargarán de dirigir los sistemas de distribución socialista Pedeval y Mercal.